El estreñimiento es una condición bastante epidémica, epidémica en nuestra sociedad. El intestino que sale así del estómago y tiene su salida y da su vuelta así, regresa así. El intestino tiene unas paredes por donde pasan los alimentos y el intestino es que se absorbe todos los nutrientes de esos alimentos, pero ¿Qué pasa? En algunas ocasiones la persona experimenta estreñimiento y el estreñimiento lo que quiere decir es que el intestino tiene un movimiento que es un movimiento regular que se llama la peristalsis. Peristalsis es un movimiento tipo serpiente donde el intestino hace esto, tiene unos músculos que a través de un movimiento ondulado causa un movimiento de los alimentos, de las heces fecales a través de él. ¿Qué pasa? Cuando hay estreñimiento realmente lo que está afectado es el movimiento muscular. Todo el intestino en sus paredes tiene unos músculos, son unos músculos, lo llaman los músculos estriados. Esos músculos estriados son como unos músculos que dan como la vuelta al intestino alrededor y por eso le llaman estriados y esos músculos están unidos al sistema nervioso. El estreñimiento es 8 veces más común en la mujer que en el hombre, hay razones para eso. Una de las razones principales es que el estreñimiento tiene mucho que ver con los problemas de tiroides, las mujeres tienen 8 veces más problemas de tiroides que los hombres, así que las mujeres en general padecen 8 veces más estreñimiento que los hombres. El estreñimiento es causa, en muchos casos penosamente es causa de cáncer. Cáncer del intestino muchas veces viene porque la persona ha tenido una condición de estreñimiento, no la ha manejado y esas heces fecales permanecen demasiado tiempo creando tóxicos, o sea que entonces lo que el cuerpo extrae son tóxicos, la absorción es de tóxicos y eso mismo crea un ambiente favorable para el cáncer. Así que es muy importante manejar el estreñimiento para que entonces usted no tenga un riesgo de cáncer innecesariamente. ¿Cómo se maneja? Para manejar el estreñimiento hay que saber que lo que más produce estreñimiento es un sistema nervioso excitado. Para manejar el estreñimiento las técnicas mejores que existan son las siguientes, son 4 cosas. 1. Hay que usar magnesio. Si usted no suplementa con magnesio, despreocúpese que no va a poder vencer el estreñimiento, porque el magnesio es un relajante muscular y como lo que está trinco, que está tenso, son los músculos esos estriados, necesita del magnesio para relajar esa musculatura y mover el intestino y vencer el estreñimiento. Ahora, lo otro que hay que hacer es que hay que usar potasio. Usted debe utilizar un suplemento de potasio porque el magnesio y el potasio trabajan juntos. De la misma forma que el magnesio tranquiliza el sistema nervioso excitado, el potasio activa el sistema nervioso pasivo y ambos contribuyen a mover ese intestino. Así que usted usa magnesio y usa potasio todos los días. Ahora, lo otro que es vital es que necesita agua. Si usted no le da a su cuerpo suficiente agua, despreocúpese, porque el cuerpo cuando está falto de agua, extrae tanta agua de los alimentos que causa estreñimiento. En muchos casos el estreñimiento es producido por unas heces fecales muy sólidas, pero están tan sólidas porque el pobre cuerpo está tan bajito, tan falto de agua, que entonces extrae la poquita agua que encuentran los alimentos y le crea unas heces fecales que son como piedras y entonces el intestino no se puede mover, así que necesita un buen consumo de agua. Aquí se usa el agua a base del peso. Ya usted sabe que tengo ciertos episodios donde explico cuánta agua usar en base al peso de su cuerpo, si es en kilogramos o es en libras. Ahora, y el último que hay que hacer es que usted tiene que tomar en cuenta su dieta. Por ejemplo, la persona que tiene sistema nervioso excitado no le conviene comer alimentos que se lo excitan más. ¿Qué alimentos excitan más al sistema nervioso excitado? Pues la carne roja, la carne de cerdo, la grasa y la sal. O sea que cualquier persona que tenga sistema nervioso excitado y esté comiendo constantemente o demasiado corrido carne roja, carne de cerdo, grasa o sal, pues está excitando más el sistema y cuando el sistema se excita, lo que hace es que causa una contracción de los músculos. Cuando causa la contracción de los músculos, para el movimiento, porque cuando algo está contraído, está tenso, no se mueve. Entonces esas son las 4 recomendaciones para vencer cualquier estreñimiento, porque la verdad siempre triunfa.